La crítica tiene como objetivo, pues primero que se visualicen las cosas, segundo que entendamos la mayoría de la mejor manera posible, de la manera más simple, qué es lo que está pasando y hacia dónde van las cosas, y no quedarnos nada más en la superficie de la nota, sino tratar de ir un poquito más hacia abajo, tratar de entender qué hay detrás, qué hay de historia, qué hay de antecedentes, qué hay alrededor, para poder seguir formándonos un criterio. No aspiramos, yo no aspiro, todo el equipo que trabaja en Claro y Directo MX no tenemos ni la idea, ni la intención, ni creemos que haya espacio hoy en día para formarle un frente de oposición al presidente López Obrador, a Morena, a la Cuarta Transformación, o un frente de oposición ligado al PRI, al PAN, o con la sociedad civil, o un frente de nada, de nada, ni derrocar a nadie. El país está en curso, tiene un presidente, está elegido constitucionalmente, está validado por un gran apoyo popular. ¿Quién puede cuestionar eso? Nadie puede cuestionar eso, nadie. Ahora, de eso, acá hay que estar en todas con el presidente de acuerdo, como por qué, ¿no? Y de eso, a que también haya que estarle pateando todas al presidente, porque no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Ahí están los hechos, ¿no? Ahí están los hechos y las cosas. Lo que está bien, caramba, hay que aplaudirlo, hay que impulsarlo. Y lo que no está bien, hay que decirlo. Esa es la idea y esa es la propuesta. Lo voy diciendo porque hay, pues, yo entiendo, hay gente que milita, hay gente que tiene simpatía. Es como irle a un equipo de fútbol, tiene que ver con la pasión, ¿no? Se apasionan y quisieran que un comunicador o un periodista estuviera insistente y permanentemente hablando, echando porras, como por qué. Gracias, gracias, creo, salvo su mejor opinión, gracias en buena parte a muchos medios críticos con el régimen anterior, con el de Enrique Peña Nieto. Gracias a eso, mucha gente pudo formarse una opinión y decir, no más de esto. O sea, no más corrupción rampante como la que tuvimos el sexenio pasado. ¿Estamos? Pero entonces, ¿por qué hoy tendríamos que solapar que hubiera cosas como las que estamos viendo ya? Que en lugar de haber licitaciones como se comprometió el presidente, hay asignaciones directas. Eso no puede ser. Es lo mismo, pues, del sexenio pasado. No, es que es urgente. No, porque ahora no va a haber corrupción. No, 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 no. A ver, pues lo mismo ha pasado con los sexenios anteriores. Por andar haciendo justificaciones, por andar buscándole las letras chiquitas, por andar haciendo excepciones, por eso terminó todo mal. La ley es la ley y los compromisos son los compromisos. El presidente se comprometió a que todo se iba a licitar y no todo se está licitando. Punto. Eso está mal. Ah, pero ya le quitaron las pensiones a los presidentes, ya les bajaron los sueldos a los funcionarios, ya no les puede permitir que viajen en avión. Perfecto. Perfecto. Y ojalá vayan más al fondo. Más al fondo. Porque hay por ahí algunos escondidos todavía que no les han encontrado, ¿no? Ojalá. Dice el presidente López Obrador que, punto y aparte, amnistía para los que se robaron el dinero. ¿Por qué? Si en la ley hay sanciones estipuladas para que paguen lo que hicieron, ¿por qué tiene que haber una excepción? ¿No? Que se investigue a fondo y el que tenga que pisar la cárcel, por favor, que pise la cárcel. Que sea una sanción ejemplar, sea quien sea, del pasado o de su gobierno. Y entonces, a ver, antes de pasar al... ¿Podemos ver el video de Ricardo Monreal, Alan? ¿Qué piensan? Miren, a ver, díganme, por favor, qué piensan de esto. ¿Cuántos años desde la oposición se quejaron de que el PRI y de que el PAN y de que los partidos que estaban en el poder utilizaban el discurso de si me apoyas, entonces te traigo dinero? Si me das tu voto, entonces yo hago lo que sea como diputado, como senador, para que haya apoyo para tu municipio, para tu estado, para tu colonia. ¿No está eso mal? ¿No fue contra lo que lucharon tantos años? A ver, vamos a escuchar al senador de Morena, líder de la bancada de Morena, en el Senado, Ricardo Monreal, en Aguascalientes, haciendo campaña. Y escuchen, por favor, y vean lo que dijo. Futuro. Tenemos en nuestras manos el cambio. Tenemos en nuestras manos seguir profundizando la cuarta transformación. Quiero pedirles que no dejen solo, Arturo. Yo hago un compromiso con ustedes. Si ustedes le ayudan a Arturo para ser presidente, aquí habemos seis senadores y somos la mayoría en el Congreso de la Unión. Si ustedes le ayudan a Arturo, nosotros desde México, en el presupuesto, vamos a ayudarle a Aguascalientes. Si ustedes ganan a Aguascalientes, nosotros le vamos a ayudar a Aguascalientes. Pues como se dice, ¿no? Así no, señor senador Ricardo Monreal. Así no. Podrá decir lo que quiera, pero así no. Así no. Esto no es... Esto no es el cambio. Esto no... Es lo mismo, pues. Es lo mismo. Podría ser cualquier priista, cualquier panista, cualquier perredista, prometiendo exactamente lo mismo. Si tú me apoyas, entonces te doy... Este... Yo... Yo hago que te lleguen recursos, pero hay que votar acá por el candidato. Es lo mismo, hombre. Es lo mismo. Perdóname, pero... Pues... Yo no... No puedo convalidar una cosa así. Habrá quien le parezca que es normal y habrá quien diga, pues no lo hicieron los priistas y los panistas. ¿Qué tiene que lo haga ahora Morena? Bueno, ok. Está bien. Pues si esa es su visión de cambio, está bien. A mí me parece que eso es salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿no?